Vamos a irnos hacia aquí. Uy, eso es marca infantil. Hacia marca movimiento. Hay que tomar esa zona. ¿De dónde disparas, cabrón? No sé qué te va a dar. ¿Queréis que quite el cañón anti-tanque? Se lo puedo tirar. Quito el cañón. Viene, viene. Tranquilos que ya viene en refuerzo. El cañón lo ha quitado. Dos fuera, parte derecha. ¿Estás fuera? Tranqui, tranqui. Venimos. Te confirmo ahora. No estoy prometiendo. En la línea de árboles, a la derecha, hay por lo menos dos tiros. A ver, aquí hay que pararlos como sea. Voy a tirar de humo. Voy a tirar humo y tiramos para la derecha. Black. Tengo la misma decisión. Va por la carretera, ¿eh? De la derecha. Comandante, un pesado. Sí, estoy entrando ahí. Ahí está, loco. Gracias. Muerto. ¿Dónde estás, tumbo? No tengo munición. Sí, necesito. Está muy cerca. Adri, Adri, está muy cerca. A tomar por culo, López. Hostia, están corriendo por mitad de las llanuras, tío. Humphrey, los tienes delante. Humphrey, los tienes delante. Dirección 250. Tienes que tener un Garry ahí. No han quitado el Garry. Joder, tío. No se entera el Fonseca ese, el retrasado. Últimamente no se entera nadie. Avanzan por el oeste como les sale de los huevos. Marca ahí, sí. Enemigo opcho. En esa casa, varios. Ahí, ahí, ahí. Matadme a ese, matadme a ese. Un tanque. Stuart. Tiene tanque, tumbo. Voy. Vácil a los pies. Es un Stuart. Me ha matado. Me ha matado. Es que el cambio del arma de fusil al bazooka, por favor, se hace eterno, ¿eh? Tengo munición. Vale, 10 segundos y salgo a lo que. Lo han destruido. Lo han destruido. Buena. ¿Dónde, dónde, dónde, Carl? De lateral, de 200. 200, 90, 200. No, 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 estamos recuperándolo. Black, tírale. Ojo, bien rojo. Ojo, bien rojo a lo nuestro, ¿eh? ¿Nosotros os vi? Está cerca. Está en la cabaña, de enfrente. ¿Dónde está, Carl? ¿Cómo pollas? ¡Hotia puta! Ahora. Del molino. Está en la cabaña. Muerto. Muerto, muerto. Ahí había uno, ¿eh? Sí. Sí, sí, está muerto. Está muerto. Vale, vale. Vale, ya está. Había otro de blanco, creo que hay por aquí. Por aquí al final. Gente, por ahí. Veo movimiento. Mucho movimiento, ¿eh? Por aquí. Muchísimo. Son tres. Mucho ahí, mucho ahí. Mucho ahí. Aquí no te da para poner un Gary. Poneme suministro, por si acaso. Joder, macho. Tía, no deja ni colocar la puta mc, ¿eh? Eso no, no. ¡Samu! Samuel, no. Miwe. Tienes a tu izquierda un montonazo de infantería. Ya, tío. Esto es un puto gao. Yo no puedo hacer ya más. Escucho un tanque. Ah, vale. Pues nada. Pues chico, dedícate a jugar a los Sims, que no te estresa. Pepos ahí, Pepos ahí. A ver si logramos meternos en esa casa. A la casa rota que tienes a la derecha, si podéis dispararle. Marque infantería ahí, sí. Avanzo, cico. ¡Eh, eh! ¡Cartuchazo cerca! Va, tío. Te he disparado antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Adri? Eh, delante. Vale. ¿Estás, hocico? En el medio de todo ese montículo de... Te va uno por ahí, va uno por ahí, hocico. Están cayendo suplir delante nuestro. ¿Suyo o nuestro? Nuestro, nuestros. En el sur. En esa dirección. El de la escopeta está en la carretera. A la... Para darle al tanque. Asegurarme eso que quiero poner lo que aquí no. Hemos quitado, hemos quitado un carry, hemos quitado un carry, ¿eh? Buenas. Hemos quitado un carry que estaba aquí. Eh, 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 aquí. Aquí es poco recupero suministro. Vale, munición. Nosotros hemos tomado el... El oeste. ¿Tenemos un hit? Sí. Eh, dame unos segundos. ¿Cuánto? Eh, tienen que tener algo por ahí. Segundo, segundo. Veo salir gente por ahí al fondo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, o pide descuido. Buena, buena, buena. Ha salido un tío, ¿eh? No me ha dado tiempo a matarlo. Ahí. Avión. Avión. Mira. Ojo al avión, no nos tire un airhead. ¡Holo! Delante, ¿eh? Delante. ¿Dónde estamos mirando? Es que aquí hay una casa. Y puede ser que esté el hijo de puta por ahí. Es que no había el pavo, ¿eh? A jugármelo. ¡Hostia, hostia! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Gente! Hay que ver qué coño pasa por aquí, ¿eh? ¿De dónde coño ha salido este cabrón? Tiene que haber un garrio detrás del bosque, ¿eh? Eh, eh, eh. Por allá, hacia allá. Aquí, 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 aquí. En la casa donde he pineado, ¿eh? Tengo munición exclusiva, chicos. A esa quiero llegar, pero que me matan cada vez que me acerco a esta zona, ¿eh? Está George ahí, ya. Sí. Yo me estigo, te voy a echar otro tanque porque ese poco va a durar, ¿no? Vale, yo creo que puedes avanzar. Está cayendo un airhead en mi cuerpo. ¿Está cayendo un airhead? ¿Cayendo un airhead? Sí, lo estoy esperando, ¿eh? Pero... Marca, ahí sí. Airhead. Me han matado. Me disparan desde aquí, me disparan desde ahí. Está cayendo, lo están defendiendo. Y... Sí, sí. Marca, ahí sí, airhead. Tocó el suelo. Acaba de tocar el suelo. Acaba de tocar el suelo. Ha batido, ¿eh? El que estaba defendiendo. Ha caído por ahí. Voy a ver. Infantería enemigo en el pin. Por ahí, va hacia el... Va a defender, ¿eh? Es que hay uno, ¿eh? Están defendiendo el airhead. Saldrán en 10 segundos. No, que no, que no. Lo estoy quitando. Uy. Están en la trinchera. ¿Lo has quitado? No. Sí, sí. Vale, vale. Fuera, fuera, fuera. Está fuera, está fuera. Muy buena. Opi fuera, opi fuera de aquí. Opi fuera de aquí. Ya no avanzan más por el bosque, chicos. ¿Está quitado entonces, airhead? Sí, sí, está quitado. Nuevo despliegue. Y nos vamos a pasar al ataque. Sherman. Ahí con un red. Dios. ¿Tú veis? Hostia, macho. Qué sopeitos. Están aquí, tío. Están aquí, hocico. He metido dos pecos. Pero ni rastro del tanque, ¿eh? Vale, vale. Pues siéntate en otra cosa. Y ahora cuando escuchemos. Porque lo ha cantado la recon. Pero claro. No sabes hacia dónde ha tirado. Por aquí tengo algún hocico. Escúchame M1. No. No sé lo que he escuchado ya. Sé que era... Creo que sí. Es de ti, tumbo. Creo que lo he matado, ¿eh? No estoy seguro. Por aquí tengo uno. Hay uno que se llama el bronchero. Donde estoy el opi y mantenemos aquí. Si sale el airhead, pues saltamos. Sí, airhead libre, ¿eh? Vale, bien. Estáis muertos y saliendo. Sí, sí. Cinco segundos. De por ahí. Más pa' allá. Pa' allá. Uh, 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 uh. Una bar. Por aquí. Ahí está. Ahí, ahí. Adri, dale. Lo veo. Lleva dos tiros, pero nada. Se me ha buffado. Son dos, ¿eh? Segura, nada. Espérate. Va una. Ahí hay uno de tres de las cajas. Ahí van dos. Tengo una a la izquierda. Recargo y voy. Ahí, ahí hay uno. He vio el destello de las balas. No te fies de los destellos que están un poco. Uf. Qué putas me. Nada. 150 metros. Humo y nos metemos. Por donde voy yo está despejado. Vamos a matar. ¡Jajajajaja! ¡El punto! Ya estamos capturando Cuidado, cico, que Valdemar ahí ya ha comido tierra Vale Muerte 129, estoy aquí, Cobal Esa M3 está por ahí, pregúntale No, voy a entrar en el recon y saber quién es Es aquí ¡Hola! Lo he visto ¡Hostia! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡No hay nada! 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 ¡No hay gente en esa trinchera! ¡No hay nada! 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 ¡No hay nada!